No se encuentra dispositivo tarjeta SD ¿Qué verga pasó acá? ¿Por qué? Si Anderflash ya está, no necesito nada más ¿Yo sí? Sí, Anderflash Pero yo no necesito mi tarjeta SD amigo Yo no ¿Qué? ¿Cómo no se abro uno ahí? Necesito mi SD ¿Dónde lo citás? No me llegan los mensajes si no tengo SD Uhhh, a mí antes te mata el aire